Este lunes, a las 18, 12 de la tarde, los familiares y amigos de Fernando Gómez Acebo se acercaban hasta la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, también conocida como Catedral Castrense para celebrar la misa funeral en honor al aristócrata. El hijo de la infanta Pilar falleció a los 49 años el pasado 2 de marzo, a consecuencia de los problemas respiratorios que acarreaba desde hacía un tiempo. Han sido numerosos los rostros conocidos que han querido despedir a Fernando Gómez Acebo, aunque cabe hacer especial mención a la presencia del rey don Juan Carlos. El emérito no pudo despedirse de su sobrino, ya que el fallecimiento fue repentino y se encontraba a miles de kilómetros de España, en Abu Dhabi, donde reside desde su exilio de nuestro país. El padre del rey Felipe VI no pudo organizar el viaje a la capital para acudir al funeral, a pesar de que para él, Fernando era como un hijo. Por este motivo, no quería perderse esta misa funeral. Aprovechando su viaje a España para acudir a la boda de este fin de semana, de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo, don Juan Carlos llegaba a la iglesia, respaldado por Vicente García Mochales, su guardaespaldas de confianza. En el mismo vehículo también iba la reina Doña Sofía y la infanta Cristina. Tan solo minutos después era la infanta Doña Sofía, quien llegaba a las inmediaciones de la iglesia junto a sus dos hijos, Froilán y Victoria Federica. Los últimos en llegar han sido los reyes, Felipe y Leticia. A las puertas de la iglesia se encontraban algunos de los hermanos del fallecido, para recibir a cada una de las personas que han querido acompañarles en la misa funeral. Beltrán, Bruno y Simoneta Gómez Acebo, entre otros, han saludado a los asistentes, mostrando el cariño que le tienen a la familia real española. De hecho, la reina Leticia y Simoneta han protagonizado uno de los momentos más emotivos al fundirse en un cariñoso abrazo, demostrando así la excelente relación entre familias. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, Para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.